para preparar un rico salpreso desde cero primero empezamos salpresando el pescado para los peruanos el pescado salpresado es un pescado que está curado con sal de un día para otro máximo dos días porque pasado ese tiempo ya se llama pescado salado y cambia de color como verán acá tengo filetes de pescado es el pescado acá conocido como caballa es lo más fresco que se ha podido encontrar y en el caso mío lo voy a hacer los filetes pero si quiere también lo pueden ser presar entero de cabeza y huesos y todos en este caso mi familia le gusta comer así pura pulpita y entonces lo voy a hacer pero el proceso es el mismo como es a mi manera la receta yo combino sal acá tengo tres cucharadas de sal esas cucharadas para endulzar el té y una cucharada de azúcar lo voy a combinar todo eso lo hago así porque me parece a mi manera que balancea mejor los sabores esto lo voy a dejar un día refrigerado y ya mañana estoy preparando el servicio sorpreso de caballa al estilo peruano plato de hoy el sorpreso de caballa como le mostré anteriormente la caballera se presentó un día para otro con sal acá tenemos que podemos sacar una por una de las espinas si ustedes desean lo suelen hacer con espinas cabeza espinazo es a gusto de cada quien pero yo lo suelo sacar y acá los ingredientes básicamente es el limón culantro los ajíces la cebolla y en este caso yo le he hecho ajo y voy a mostrar también otros secretos más a continuación voy a enseñarles cómo se debe picar el pescado algunos lo suelen picar de esta manera como se ve acá como unos cuadritos pequeños a esta textura que durita se ha conseguido precisamente por haberlo tenido un día anterior con sal y eso lo creemos al preso otros lo suelen picar en tiritas como estoy mostrando acá y estas finas pero para mí el sorpreso es en trozos más grandes y de esta manera voy a proseguir picando todo este estado este es mi secreto suelo licuar el ají blanco ese ají limón blanco los ajos y un pedacito así será un centímetro de guión y unos cinco centímetros de apio yo sé que otros dirán no pero no se prepara así solamente el limón y ají pero como yo digo esta es a mi manera y las veces que yo le prepara suelo preparar este plato a todas las personas que les ha invitado le ha agradado mucho la manera en que yo lo preparo y les sugiero que ustedes también hagan lo mismo y lo pruebe suelo añadirle los tallos del culantro todo eso lo licuó con la mitad de lo que voy a necesitar de jugo de limón respecto al sazonador otros optan por echarle otros no yo a mí sí me gusta echarle un poquito me parece que lo hace mucho más sabroso y en todas las cevicherías siempre usan el sazonador esto se cuela y se le agrega nueve veces al pescado ya los voy a mostrar el corte para el ceviche es a la pluma así está la forma de la cebolla no la pluma quiere decir que vas a cortar así en forma vertical desde la raíz de la cebolla pero yo veo que muchas veces dirías lo cortan en forma redonda que como para ensalada y la verdad que ese no es el corte para el ceviche otra cosa que también les quería decir que depende de grosor no uno va a hacer a la pluma a la pluma así es así como lo ven acá lo pueden ver apreciar acá fino es el corte casi trasluce de la cebolla se me corta la pluma o lo pueden hacer otros a la semi pluma que quiere decir que es el mismo corte pero un poquito más grueso limón tiene que ser de este color casi pinto ni demasiado verde ni demasiado amarillo y rotarlo en la tabla o en la mesa esto hace que afloje el aceite que tiene el limón y entonces lo ponemos en un depósito con agua lo enjuagamos y esta manera va a ser de que al momento de exprimir el limón no suelte ese zumo que puede hacer amargo al ceviche en cuanto también al ají yo suelo rotarlo rotarlo así de a paso a paso también de que afloja la semilla también hace que subimos aceites salgan más aromáticos también el semilla estoy echando los licuados que les dije el quión, el ajo, el ají limón blanco y el jugo de limón estoy agregándolo mezclamos y lo dejamos unos minutitos por corta eso también es opcionar a otros les gusta así nada más tarpuar al momento lo come la fotografía de presentación se ve con sarandaja y sus rodajas de rocoto pero acá también pueden poner con su canchita cancha pacho la que más me gusta a mí pero hay una infinidad de canchas a gusto de ustedes su camote su yuca y dejé para que vean acá está su juguito y también inclusive si va a ser plato único lo pueden acompañar con su arroz así suelen comer en el norte mi esposa es norteño y le gusta y lo va a comer de esta manera ahorita este plato es para él espero que les guste ya saben check por pasión suscríbanse a mi canal y compartan espero sus comentarios